Allá está en el verde rojo. ¿Dónde? No lo veo. Ahí está. ¡Oh! Ay, el pies está lindo, lindo. No se alcanza a ver muy bien. ¡Oh! Ahí está. Acá. Ahí. ¡Precioso! Por allá. ¿Qué es? ¿Una ardilla o un conejo? Acá. Por lo regular se encuentran. Conejos. Así son mis mañanas. Las mañanas yo me vengo a caminar. A disfrutar de esta naturaleza hermosa por allá de la ardilla. Ahí está. Ahí está. Ahí va la ardilla. Ahí, conejo. No. Este está bajito ahí. Este sí lo puedo agarrar. No puedo agarrar. Aquí está malito. Que no se vaya, que no se vaya. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Precioso que disfrutar toda esta naturaleza hermosa, con el canto de las aves. Otro? Escuchen ese sonido, ese canto de las aves, de diferentes aves, se escucha tan bonito. Pensé que era un conejo, pero es una ardilla. Sí, ahorita vamos a ver las tortugas. Qué grandes. Mira, mira allá. Mira, mira papá. Mira, papá. ¿Las viste? Tira. Son muchas. Wow. Y allá también. Y de todo esto, lo que comen los pájaros. Ajá. Las pescaditas. Mira, muchas pescaditas están comiendo. Fíjate que no ven ellas. Sí, mira. Aquí, aquí. A tu boquita. Sí, ven, ven aquí. Allá hay más. Aquí, papá. Y aquí está la otra tortuga de acá. Aquí. Todo esto tiene tortugas. Está lleno de tortugas. Está lleno de tortugas. Acá. Mira esa grande. Wow, mira. Está lleno de tortugas. Pero fíjate. Todo esto está lleno de tortugas. Todo aquello. Allá vienen. Oh. Acá. Mira. Están allá. Allá están. Si pueden ver las que están ahí. Mira cómo se tiran. Ah. Oh, wow. Oh, porque allá están muchas. Aquí. Ahí. Esas. Ahí. Acá. Esta de acá. Ahí. Pero ahí se ven. Wow. Son muchas. El niño siempre le gusta que el papá. Se atora el carrito. El niño siempre le gusta que el papá lo vaya persiguiendo. Y ahí viene él. Pero le encanta correr. Benjamín, ¿ya no vas a correr? ¿Qué pasó? Ya no más. Dale. Go. Miren las florecitas. Aquí hay. No muchas, pero sí hay sus flores. No, no, no. No se pierdan. No te pierdan. No te pierdan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!